En 1890 en la Lippincott Show Magazine se publicaría por primera vez en modo de episodios El Retrato de Dorian Gray, que en lo personal es mi libro favorito. Pero, ¿y si te digo que El Retrato de Dorian Gray tiene una telenovela mexicana? Y no solo eso, sino que está completamente perdida. El Retrato de Dorian Gray es un libro considerado clásico de la literatura, el cual fue escrito por Oscar Wilde. El libro trata de un joven de 17 años, el cual un día fue al estudio de Basil para ser retratado. Ahí se da cuenta de que Basil no está solo, sino que también está Lord Henry. Mientras Basil pinta a Dorian, Henry le empieza a decir que qué bueno por él. Tiene las dos cosas más importantes en la vida, belleza y juventud. Henry le aconseja aprovechar eso al máximo, ya que en unos años su pelo rubio perderá el color, sus manos se volverán arrugadas y sus ojos perderán el brillo. Dorian se da cuenta de que tiene razón, y cuando Basil termina la pintura, Dorian le empieza a envidiar, sabiendo que la pintura permanecerá igual para siempre, mientras que él envejece. Si tan solo pudiera ser al revés, él mantendría su juventud para siempre mientras la pintura envejece. Esa es básicamente la premisa del libro, libro el cual ha recibido varias adaptaciones a la pantalla grande, como el retrato de Dorian Gray de 1945, o el retrato de Dorian Gray de 1977, en el cual Dorian es mujer. Recuerden eso, será más importante adelante. Dorian Gray del 2009, también hay una película en YouTube, que no supe de qué fecha es, pero que en lo personal es mi favorita, ya que siento que es la que mejor representa el libro, y en especial porque la pintura que se muestra es la que más se asemeja a la que describen en el libro. Pero algo que no muchos saben, es que también se llegó a hacer una adaptación a la pantalla chica, me refiero a una telenovela. Televisa es un canal de televisión mexicano, creadora de programas como La Rosa de Guadalupe, Mujer Casos de la Vida Real, y su programa más exitoso fue El Chavo del Ocho, de 1971. Aparentemente en 1969, sí, el mismo año en que la humanidad logró ir a la luna por primera vez, se estrenó una telenovela con el nombre de El Retrato de Dorian Gray, por el canal 4, que hoy en día está con el nombre de Las Estrellas. Producida por Ernesto Alonso, también conocido como El Señor Telenovelas, ya que llegó a hacer 157 telenovelas, es considerado uno de los mejores directores mexicanos haciendo telenovelas, estando activo desde 1937 a 2007, siendo el maleficio uno de los mejores proyectos en los que trabajó. En esta telenovela, Dorian fue interpretado por Enrique Félix, hijo de la reconocida actriz María Félix. Entre sus papeles más reconocidos se encuentra su protagonismo en Los Caifanes, y su papel en la telenovela Colorina. Así que, ¿por qué una telenovela de un libro clásico y de un director que en su momento fue muy prestigioso estaría perdida? Bueno, desde su primera emisión hasta el momento no se ha vuelto a ver, y Televisa no ha dado ninguna razón oficial del porqué. Lo más probable es que la grabación se perdió en el terremoto de 1985, y no sería raro, ya que otros materiales de Televisa también se perdieron en ese temblor, como algunos episodios del Chavo del Ocho. Pero otras personas teorizan que pudo haber sido una censura, ya que su actor protagonista, Enrique Félix, meses después de terminada la serie, dijo abiertamente ser gay. Lo cual es poco probable, ya que en otras obras donde también fue protagonista, como Los Caifanes, no tiene ningún tipo de censura. O también que fue una censura por tocar temas como la homosexualidad de Dorian, algo así como lo que hicieron en la película de 1977. Que Dorian fue interpretado por una mujer para que no causara controversias, pero esta teoría no se puede confirmar, y sería un poco raro, ya que, ¿por qué harían una telenovela tocando este tipo de temas y después la van a censurar por completo? Y no es como si en México estuviera visible y en Rusia estuviera censurada, por poner un ejemplo ficticio. La telenovela nunca fue sacada en ningún formato casero, y no se conoce de alguna persona que haya grabado el programa. Lo cual es poco probable, ya que en esos tiempos las grabadoras caseras no eran muy accesibles en el país. En un video que te dejaré en la descripción se anuncia la muerte del actor Enrique Félix, y en los comentarios hay personas diciendo que vieron la serie, como el siguiente comentario. Al parecer ya nadie recuerda el retrato de Dorian Gray, personificada por Enrique Álvarez Félix, una maravillosa interpretación que vi con total atención en mi niñez y que nunca olvidaré. Pero para serles sinceros, creo que no es real, me refiero a que estaba mintiendo, eso de, vi con total atención en mi niñez y nunca lo olvidaré, me parece muy conveniente. Lo que sí me parece real es un comentario de un video que igual te dejaré en la descripción. El comentario es de una persona preguntando dónde puede ver la serie de Dorian Gray, a lo que le explican que está perdida. Eso me parece realista, no una persona presumiendo que sí la vio. Lo que tenemos es una supuesta imagen de la introducción de la telenovela y una foto de Carlos Brachos vestido como el personaje de Lord Henry. También se tiene el póster, y la verdad no hay mucho que decir de este caso. No hay muchas imágenes y tampoco una gran investigación como lo que sucedió con Go for a Punch. Solo que es una pena que no se pueda ver esta serie de un gran libro siendo dirigida por un gran director. Porque la verdad, a mí sí me hubiera gustado ver esta telenovela. ¿A ustedes no? ¡Suscríbete al canal!